Música Acabamos de firmar un convenio con el ENOSA, el Ente Nacional de Obras Hídricas y el CEPAPI, es un convenio entre el CEPAPI, ENOSA, UNICEF también para una obra de cerca de 110 millones de pesos para la localidad de Amaiche, zonas aledañas, en el cual el Estado Nacional aporta un 65% y la provincia hace un aporte del 35% para esta obra. Una obra muy importante que fue un proyecto que realizó el CEPAPI ya hace varios años y que venimos gestionando hace muchos años este fondo y que bueno, hoy con la firma del convenio estamos empezando ya las etapas para llamar a licitación y todos los trámites necesarios. Nosotros quizás tenemos potencialmente en Amaiche alrededor de 4.000, 4.500 personas pero en época de verano nosotros tenemos picos que pueden llegar hasta los 15.000 o 20.000 personas que consumen, digamos, agua potable en esa localidad que estaría beneficiando para esto. Es una obra sumamente importante que consta de la toma de agua potable, la planta de agua potable, toda la red de agua potable para la zona, más sus tanques, etcétera, y accesorios que tienen que ver con la misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!